En la cuenta regresiva ya nos falta 10 días, 12 días. La verdad que ansioso, nervioso por el tiempo, pero bien organizado, gracias a Dios, con mis padres de comisión directiva, que la verdad que otro año continuamos juntos para desarrollar esta fiesta de las colectivas. Qué bueno que se haya formado un grupo muy homogéneo, ¿no? Donde se trata de buscar cuál es el norte y todos se tiran para el mismo lado. No, la verdad que sí. Sí, tenemos, nos repartimos las tareas, nadie trabaja además, que ese es el objetivo que ya nos pusimos el año pasado. Dividir tareas para que nadie se cargue con nada y salga todo perfecto como nos gusta a todos, ¿no? Obviamente. ¿En qué lugar se realiza este año? ¿De quién es el turno? Este año es Anfitrión San Carlos Sur, en los parques de la Plaza 27 de Septiembre. ¿La entrada es gratuita como todos los años? Sí, sí, como siempre la entrada es gratuita. Van a estar el cirio-libanese, el cencerro, suizo, francés y la sociedad italiana con lo gastronómico típico de cada colectividad, ¿no es cierto? Se incorpora la música ciudadana, un poco de tango. Sí, este año decidimos que la apertura la haga la música nuestra, la argentina, con el tango, con un cantor de San Carlino y una pareja de baile que van a hacer la apertura de la fiesta este año. ¿En cuanto a las comidas, cada colectividad les tiene que rendir cuentas a ustedes de qué es lo que van a preparar o lo dejan al libre criterio de cada una de ellas? No, no, la única exigencia que pone Comisión Central es lugares, o sea que pongan determinados lugares, 500, 600 lugares por colectividad, pero después lo otro, la variedad de comidas y la innovación de comidas va a cargo de cada colectividad. Como los precios también. Por supuesto, bien saben todos, en la variación de precios que hay ahora no tenemos precios para dar, pero si no, eso lo hace cada colectividad, los costos los saca cada colectividad. ¿Se sortean los lugares en los que está ubicada cada colectividad en la plaza 27 de septiembre? No, esos lugares no se sortean porque ya están predestinados hace rato, pero si se sortean los bailes, vamos a bailar, cada uno va a bailar enfrente de su stand, nos vamos a mover en el stand, en el escenario, se van a mover los cuerpos bailes, se van a ir moviendo para bailar. ¿Se ocupan todos los laterales entonces del escenario? Sí, sí, este año se ocupan todos los laterales, ya se había ocupado un año y nos pareció bien y justo que cada colectividad baile enfrente de su stand, ¿cierto? ¿Feria de artesanos hay? Sí, sí, lo van a tener en el ingreso de la plaza 27 de septiembre, los artesanos san carlinos desde la colonia de San Carlos, porque vienen del norte, del sur y del centro, para que vean la hermosura que hacen, ¿no es cierto?, con sus manos. Nunca se debe hablar del tiempo, ¿pero hay plan B? El plan B es yo correr. No, no, el plan B, no, no, no tenemos plan B, no, no, directamente se suspende porque no tenemos fecha y bueno, cada uno como se ha hecho un par de años, varios años atrás, se vende la comida en cada institución. Esperemos no llegar a eso, porque la verdad que viene todo tan bien armado, tan organizado.